Steven Rivadeneira, Dylan Caro y Jonathan Lacerda no continuarán en Alianza Lima la próxima temporada. El cuadro blanqueazul disputó su último encuentro de la fase 2 frente a Cienciano del Cusco. El duelo quedó igualado 1-1 y sirvió para que el estratega argentino Carlos Bustos saque conclusiones al respecto. El partido fue prácticamente para cumplir con el calendario establecido, y el profe Bustos ya tiene claro que el arquero Rivadeneira, el lateral zurdo Caro y el central uruguayo Lacerda no seguirán en tienda íntima en el 2022. Steven nunca se consolidó en el arco aliancista. Inició el año como titular, pero sus constantes fallas y desatenciones le costaron el puesto. Incluso tuvo total responsabilidad en el gol de Cienciano en el último partido. Difícilmente se mantenga en el plantel a pesar de que es uno de los jugadores sobrevivientes de aquel desastroso equipo blanqueazul, que descendió a la Liga 2 en el año 2020. Otro futbolista que no seguirá para la siguiente temporada es Dylan Caro. El lateral de 22 años disputó solo un partido en la temporada. Su presencia pasó desapercibida durante toda la campaña, y nunca fue competencia para Ricardo Lagos en la banda izquierda. Por estas razones, su salida del cuadro aliancista es inminente. Antes de continuar, te invito a ver el video de Edgar Benítez, que dejará casi el 30% de los ingresos que necesita Alianza para armar el superplantel del 2022. Quien nunca colmó las expectativas, ni de los hinchas aliancistas ni del comando técnico, fue Jonathan Lacerda. El defensor charrúa fue titular en los primeros partidos de la actual temporada, pero poco a poco fue perdiendo espacio en el equipo principal. Los extranjeros siempre están llamados a marcar la diferencia, sea en la posición que sea. Por algo son refuerzos, y si pasan casi todo el año en el banco de suplentes, difícilmente la confianza sea renovada. Alianza Lima quiere armar un super equipo para el año 2022. Sabe que disputar dos torneos a la vez, la Liga 1 y la Copa Libertadores de América, no es nada fácil. Por ello, desean tener un plantel más que competitivo. Los dirigentes íntimos quieren un equipo de renombre en todas sus líneas, y este deseo se verá reflejado en los futbolistas antes mencionados que dejarán ir. Ya tienen en mente a sus posibles fichajes. Paolo Guerrero, Raciel García y Carlos Zambrano están en la mira, pues saben que competir a nivel continental es otra historia. También se especula la salida de otros futbolistas que no han dado la talla ni han podido alternar mucho en este 2021. La idea del fondo blanquiazul es liberar espacios en el plantel, para ver la posibilidad de tener mayores oportunidades económicas de fichar jugadores de renombre internacional. Edgar Benítez, Fabio Rojas y Arley Rodríguez son algunos de los llamados a una evaluación. Su desempeño en las finales, si les toca jugar, será importante en una futura decisión respecto a su continuidad. ¿Y tú, qué opinas? ¿Qué otros jugadores del actual plantel crees que no seguirán en Alianza Lima en el 2022? Si quieres conocer la reacción de Gustavo Dulanto al conocer que no fue llamado a la selección peruana, te leemos en los comentarios. Dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que somos el futbolero, el sitio del hincha.